Hola, estamos llegando a la alargada de la carrera Colombia, cruce de los Andes, son 3 días, son 6 kilómetros acá la mujer araña con Andrés y el team Puma y todos los teams unidos y los 900 que vamos a correr estamos acá, llegando a la alargada obvio, haciendo la previa hola chicos, ¿están todos preparados? uy, uy, uy acá chicos, Moni, Gaby de paso ya lo firmo y chicos, preparándose, ¿cómo andan? ¿y vos dormiste? sí, dormí como una princesita